Buenas, buenas, bienvenidas a un nuevo video, bienvenidas a mi canal. Hoy espero que se encuentren súper bien, como yo, que estoy muy pero muy feliz porque ya tengo celu... Estoy muy contenta porque estuve creo que 15 días sin celular Y nada, estoy muy muy contenta porque re extrañaba mi celular. En el video de hoy les voy a estar mostrando nuevos hábitos que estoy implementando en mis días. Me van a acompañar a hacer el desayuno saludable porque empecé a hacer ejercicios. Que bueno, también les voy a estar mostrando el ejercicio del día de hoy. Pero tengo pensado hacerles un video aparte de toda la rutina. Quiero contarles muy bien específicamente la rutina, cuántos ejercicios hacer, las series y todo eso. En un solo video y más la alimentación. Así que eso se los voy a estar dejando para otro video. Cuando voy a tener el pelo va a haber un cambio de look. Y ayer me estuve bañando, o sea me lavé el cuerpo porque dicen que supuestamente es mejor tenerlo un poco sucio el pelo. Ya son las 8 de la mañana porque mi nena entró hoy más tarde a las 8. Así que la estuve preparando, ya la llevé y volví. Y todavía no desayuné nada. Después también me van a estar acompañando a limpiar. Como siempre mi casa la verdad está hecha un desastre. Parece que no limpio hace una semana más o menos. Pero no, no, no chicas. Limpié ayer. Pero como saben, cuando tenemos chicos ya la casa es como un súper súper desastre. Les voy a estar mostrando el desayuno de hoy. Que va a ser un desayuno saludable. Así que sin más que hablar, empecemos con un nuevo video. Acá piqué una manzanita rallada. Me quería picar media banana también, pero no hay. Se comieron todas las nenas. Pero bueno, en este caso no tengo. Así que me corté una manzanita verde. Y me estoy haciendo acá el huevito revuelto. Vamos a revolverlo ahora. Bueno, yo lo voy a dejar así. No tengo pan natal ni pan blanco. Así que voy a estar comiendo con unas galletitas de agua. Bueno, y así sería mi desayuno. Bueno, ahora sí me tiré aquela manzanita verde. Todo el huevito revuelto. Después de la pelea, les voy a dejar de mirar el styles. Aparece la cáritas de agua. Esa esa la más que me da 18. Y es bueno, al Yuri. bueno chicas ya terminé el desayuno estoy super llena y ahora me voy a tomar un vasito de agua bueno y ahí pasé a limpiar la habitación de las nenas que es un completo desastre siempre tiran todos los juguetes al piso y bueno siempre les digo que los junten y bueno los vuelven a tirar y así todos los días pero bueno que se le va a hacer así son los chicos ahí me puse a juntar todo y acomodar bien el estante bueno y así estuvo quedando la habitación de las nenas ya la limpie así que quedé así ya junté todos los juguetes y bueno ahora voy a pasar a limpiar mi habitación bueno y así quedó mi habitación también no les grabé cuando la limpie porque justo empecé a hacer las cosas apuradas porque está viniendo mi amor del trabajo mi idea era tenerme el pelo antes de que él venga y bueno después ver su reacción pero no va a poder ser eso porque está viniendo y yo no voy a bueno ahí me puse a lavar los platos y a limpiar el comedor antes de que llegue mi amor que salió temprano del trabajo bueno ya terminé de limpiar todo ya son las once y media así quedó todo limpito y me estoy por ir a buscar a mi gordita al colegio y ya mi amor ya está llegando así que limpie muy muy rápido y también les quería mostrar que colgamos la tele ahí miren como quedó y cambiamos de lugar el equipo yo le quiero poner como un mantel para que quede distinto y bueno y acá está mi gordita mirando las tele se cepilla los dientes y se deja en cualquier lado de las cosas miren que hermoso este porta saumerio que lindo está ahí prendí un saumerio para que se aromatice toda la casa bueno ya pasó un rato ya son las dos menos diez ya fui a buscar a mi nena ya vino mi marido fueron ellos dos al final a la FIP así que yo me voy a estar tiñendo el pelo voy a estar aprovechando y bueno nada a mí este saco yo lo uso para estar acá adentro así que no me importa mancharlo pero este busito sí así me lo voy a sacar y me voy a estar poniendo este que este ya ya está manchado acá atrás así que me lo voy a poner ahí me voy a sacar el negro y me voy a poner este para tenerme el pelo les voy a estar mostrando como me tenía el pelo no lo hagan en sus casas porque me voy a tener pelo en versión pobre lo que no encontré yo tenía un pincelito que es para el pelo y no lo estuve encontrando por ningún lado así que vamos a ver qué sale de esto esperemos que salga todo bien igual ahí estoy colgando el saco ahí bueno nada esperemos que salga todo bien porque voy a estar tiñendo con este cepillo este cepillo lo voy a estar enjuagando bien y como ya no lo sabemos más me voy a estar me voy a estar enliñando el pelo con esto y tampoco tengo guantes porque la tintura que me compré tampoco me di cuenta de comprar guantes es una boluda es la Isue no suelo utilizar esta cuando me tiño el pelo igual la balas un montón no me tiño pero ahora dije bueno vamos a probar total había leído que era buena así que bueno me voy a estar tiñendo igual igual la marca no sé si tendrá que ver ¿no? pero yo me teñí una vez cuando me tenía de rubio con la Isue pero no me quedaba tan lindo el rubio con la Isue pero ahora como es un color oscuro un castaño oscuro me voy a estar poniendo creo que que no va a haber problema con eso bueno ahí está me cambié lo que voy a estar haciendo lo voy a estar preparando en este bowl toda despeinada yo me compré este castaño oscuro número 3 este me compré dos porque bueno yo tengo mucha cantidad de pelos ahora mucho no se nota pero si tengo mucha cantidad de pelo y tengo ganas de cortarme el flequillo pero vamos a ver vamos a ver porque no sé si tengo una tijera que corte bien bien estoy manchando toda la mano todavía yo me estoy manchando toda pero bueno vamos a ver ahí no sé si estoy enfocando bien también me puse esta calza que bueno la uso para estar acá espero no manchar todo de negro se imagina igual ahora lo voy a sacar de acá porque me da miedo de manchar algo ahí cambié de lugar el aro de luz miren chicas todavía ni siquiera me teñí y ya tengo manchado así que bueno me voy a estar poniendo la crema porque bueno es así en realidad ¿no? el color negro castaño así sean colores oscuros siempre te manchan me voy a estar poniendo así y yo me pongo mucho mucha mucha cantidad por todos lados no sé por qué me pongo acá ¿no? pero bueno por las dudas acá esta parte de acá abajo acá y me puse todo en el pelo y en las orejas porque siempre pero siempre se manchan las orejas bueno a mí porque yo soy súper bruta la luz no puede ser al día siguiente bueno es un día después del video que vieron que se me cortó la luz acá me ven arreglada y así me quedó el pelo no es mucho cambio pero bueno está un poquito más oscurito así que nada así me quedó ahí me da un poquito más la luz a mí me re gustó como me quedó y bueno ahora estoy acá en el solcito ayer tardó un montón en volver la luz así que no pude grabarles más nada me grabé me tenía el pelo a oscuras igual me lo tenía así que nada pero igual quedó bien nada más que me manché un poco por acá me hubiera gustado mostrarles un poco más pero bueno ahora voy a estar tomando unos mates ya comimos son las 3 de la tarde ahora después de tomar unos mates voy a ir a hacer mi rutina de ejercicios hoy toca piernas así que termino de tomar los mates y voy a estar haciendo eso en el amor sobre toda diferencia social dentro del calendario cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán el amor a pesar de las dudas y del que dirán el amor sobre todas las dudas por el mar y del que dirán y del que dirán y del que dirán me super cansé estoy tengo mucho calor así que bueno ya terminé la rutina de ejercicios les voy a contar que me costó muchísimo hacer este ejercicio o sea es la primera vez que hago el de piernas pero me costó mucho me quedaron las piernas super temblando así que nada estoy toda temblando en realidad porque hace mucho no hago ejercicio chicas hace un año no hago ejercicios y hacer esto me mató agotada agotada mal y como saben les conté que voy a hacer un video aparte de los ejercicios de mi rutina de mi rutina semanal las voy a estar subiendo la próxima semana igual si puedo subirla antes también y también quería invitarlos a suscribirse si tienen ganas obviamente si les gusta mi contenido si tienen ganas si les gustó el video darle gusta y comentarlo también porque eso me va a ayudar a que llegue a más personas y bueno también si tienen ganas de dejarme en los comentarios qué video les gustaría ver que les cuente si tienen algunas preguntas para hacerme nada todo suma obviamente yo voy a estar siempre respondiéndole en los comentarios bueno como me lo estuvo pidiendo una seguidora una chica una niña que me comenta los videos siempre que se llama Leila Estetic te mando un besito muy pero muy grande gracias gracias infinitas por comentarme siempre los videos por darle me gusta por apoyarme y nada y que cada día les vaya gustando un poco más mi contenido ahora siento que me estoy animando un poquito más a hablar mejor más fuerte no sé me siento como con más ánimos quizás es porque bueno se me rompió el celular y nada ahora volví así como con todo y bueno nada te mando un besito muy pero muy grande Leila espero que te haya gustado el videito de hoy y bueno nada y espero que les haya gustado a todos el videito de hoy y bueno nos estaremos viendo en un próximo video y bueno ahora